Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Rome 2 Total War con Maezón en Egipcio, episodio número 14 si no me equivoco, y estamos aquí con FanBatalion. Muy buenas, soy el episodio 14, nuevas conquistas y nuevas civilizaciones destruidas. Sí, bueno pues aquí estás muy cerca de poder mover tus unidades en África, pero bueno, por ahora es ir a por Saba. Sí, ahora mismo estoy planeando... Bueno, Saba es que sigue expandiéndose hacia Persia, por lo que veo. A ver este ejército, este ejército ya está fresco, vamos para abajo. Es que Saba va a ser una operación complicada, porque son con muchas provincias a la vez y tiene ejércitos. O sea, de hecho se ha hecho el imperio de Saba. Es pena porque estoy comerciando con ellos y me da riqueza y va a ser una pena conquistarles. Pero bueno, la democracia egipcia no entiende de fronteras. Vamos a ver qué me queda... Ah, sí, aquí una caballería más. Ah, no tengo dinero. Qué pena, ¿eh? Porque con la cantidad de riquezas que llegué a acumular y ahora vamos como justos cada mes. Ya, pero claro, los impuestos... ¡Uy, Saba! ¡Ojito Saba! ¡Ah, no, no he hecho nada! Vale, Lusitania... ¡Ojito Lusitania! ¿Te propone algo, Lusitania? Pues... Acuerdo comercial... ¡Y me paga 1.800! Pues venga. ¿Qué majos estos de Lusitania? Sí, sí, qué ofertón. ¿Rodas? ¿Alianza defensiva otra vez? Pues... No lo sé. Sí, pacto de no agresión. No sé si bloquearle directamente de claro a la guerra para que no me hable. A ver... Ah, bueno, el mar Adriático ya es tuyo 100%. Si no me equivoco. Pues seguramente. Vale, pues a por... A por... Bueno, llegó, ¿en serio? Esto no es mía. Vale, en un turno... A ver... ¿No llegas? No, no llegó todavía. Ponte más tropas... Va, pues si quieres, envía este ejército. El de los hijos de Zeus, este de aquí, que tienes aquí en la frontera, vete a la IBEA. Sí, es lo que iba a hacer. Porque está más lejos. Te lo envías a Siracusa. Sí. Y en el siguiente turno yo creo que llegan los dos a la vez. Yo creo que caen... En el siguiente turno caen Alalia, Lilibea y Siracusa. Caen los tres. Y ya solo quedará Karalis. Sí. Y ya por fin podré irme de aquí. Bueno, de hecho, estoy tentado ya a irme... Sí. Voy a llevar esto a la frontera. A ver... ¿Qué pasa? Que no se mueven. ¿Por qué? No se mueven porque es mi turno. Ah, vale, vale. Esa es la definición de turno, ¿sabes? No, ya, ya. Que no he caído. O sea, yo estaba emocionado ahí queriendo ponerlo a Siracusa. Vale. Mira, me queda un turno solo para el dique seco de... De Kartago. Que además va a ser nivel 3, ¿eh? A ver cuál es el nivel 4. El festival de las tesmorforias ofrecía a las mujeres griegas la oportunidad de lavar la fertilidad de la diosa Deméter. Muy interesante. O sea, que ahora tenemos más crecimiento o natalidad. Maravilloso. Eso parece. Viva la natalidad. Vamos a ver. ¿Qué me queda? Ah, bueno, sí. Voy a poder reclutar mejor... Mejor tropa. Vale. Pues venga, vamos a mover esto aquí. Pero corriendo. O sea, os quiero en dos turnos llegar allí. Vale. Por el otro lado... Este ejército estaba reclutando... Venga. Caballería de la buena. Otra más. Vale. Este ejército tenía que llegar aquí. Aunque a lo mejor envío este de aquí. ¿Por qué no? Venga. Tú te vas aquí... Y mejoras. Venga. Vale. Ah, Persia se lo ha quitado. Ahora que Persia... Ha espabilado un poco. Vale. Esto está en la frontera. Ojo. No sabe Saba lo que le viene, eh. No lo sabe. O sea, no lo va a ver venir. Y esto... Y esto... Vamos a construir aquí un esto. Vale. Voy a ahorrar. Porque... Muy bien. Quiero hacer... Quiero hacer... La biblioteca más grande del mundo... En Alejandría. Qué bonito, ¿no? Me quedará... Ahorrar... 12.000. 12.000. Joder. Cimera. ¿Qué quiere Cimera? Lusitania. ¿Qué quiere Lusitania? Pacto de no agresión. Nada, me ha visto. Me ha visto venir con el ejército. Hombre, puedo entenderlo, ¿sabes? No sé por qué envía... Envía una flota... Bueno... Envía una flota al mar... ¿Para qué? ¿Para que se le ataque? Además, justo al lado de Cartago, ¿eh? Restableciendo la conexión. Sí. Vale, ya. Ahora bien. Va bien, ¿no? Sí. Por si acaso, guarda. Guarda, guarda. Venga. ¿Has guardado? Sí. Vale, ya está. Vale. Maravilloso. ¡Tum, tum, tum! Vale, la primera ciudad ha caído. Vale, la primera de las tres. En Milan... Tendré esto en unos turnos. Esto por aquí. Vale. En del Minium. Se hará en un turno los cuarteles reales. Por fin. Uh, dice que no gano, ¿eh? Ah, pues lo jugamos. Dice que no gano. Espera, voy a mandar primero a... A ver, yo creo que la ganamos... La ganamos fijo. La ganamos fijo. O sea, Siracusa cae. Cae. No, sí, se la... Ah, bueno, sí, perdón. Y Lilibea... No, está bien. Lilibea va a caer. Pues batallita. Ah, mira, dice... Dice que se convierta en mi... En mi... Estado clientelar. Pero no. No, no, no. Conquístalo, conquístalo. Que si no, no es tu provincia. O sea, es tu provincia, claro. Pero no. Si la cosa destruyela... No quiero ni volverla a ver. Ah, mira. Además, este mar ahora es nuestro. Sí, ahora es nuestro, sí. Vale, guay. Entonces, vamos a ir a por Siracusa. Venga. Va, pero espera. Antes... ¿A qué tienen? Voy a... A ver... Ocho. A ver, tenemos buen ejército. Y es ciudad. Diecisiete. 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 o si quieres déjales en asedio siracusa es lo que estaba pensando déjales que mantén el asedio y cuando te ataquen ellos la luchamos porque tendremos la ventaja de poder defendernos con nuestras picas sí, es lo que estaba pensando también y mientras, a ver, a la alia a ver, ya estás cambiando los sitios vale, vale sí, vale, pues ya está sí, a ver, espera, eso quiero una cosa vale, ya está maravilloso a ver vale vale, vale muy bien esto para aquí esto porque pongo ah, porque todos los caballos ¿qué caballos son estos? nivel 3 vale, a ver, ¿qué me queda de preparar? la frontera Karakshkai Tokai faltaría esta de aquí vale eh, 4 pica 1, 2, 3 va no sé cómo ganar más dinero más granjas bueno, este es mi turno más rápido que he hecho uh, mira, me atacan me atacan me atacan me atacan pues vamos a ello muy bien, segunda batalla venga, vamos hmm, yo creo que ganamos yo creo que ganamos fijo tienen hashtag y vale que que es lo mejor que ahora tiene Roma, ¿no? y los príncipes pero es que nosotros tenemos todo plitas ya, está un poquito de evitados pero bueno, en teoría en teoría 1 también 800 yo creo que si hacemos una línea ahí con la caballería que al final la caballería va a ser si quieres, dame a mí la caballería sí, te lo doy a ti, sí además ellos tienen que venir a por nosotros qué bonito mapa, ¿eh? a ver montañas más bonitas qué mar qué mar con una puesta bueno, no sé si está amaneciendo o atalaneciendo vale, pues toma la caballería para ti no está la otra vale bueno, está un poco tocada a ver si puedo mantenerla viva yo pondría a los pigueros en medio y a los hoplitas al lado y dejaría dos o tres unidades detrás ¿estos son pequeros? sí eso es tú ves son hoplitas muy pesados atrás a ver, mira sacó la formación perfecto guay vale, pues yo estoy yo también vale, pues vamos espadachines con coraza sí, son buenos tienen qué guay lanzan lanzan munición vamos a hacer un poquito a ver qué hacen vamos a esperarlos que vengan ellos estoy oyendo hablar al general nos haremos bien bueno, no sé quién es el general pero pero chula la máscara, eh pues el que está detrás a ver ah no, de ellos dices qué pena que no tengan arqueros no sé si se querrán reunir o directamente atacar en oleadas no sé yo voy a avanzar poquito a poco sin correr así mantienen las picas una línea venga, bajad las picas bien vale pues si van a venir voy metiendo al voy rodeando la espalda si tú le provocas a que te ataque o sea, eso es que vaya y tú voy acercándote y tú si te acercas hasta aquí mientras yo rodeo y nos ventilamos a estos cuatro en nada venga las me voy a esconder en el bosque ahora picas abajo ahí voy pues son voy voy vale parece que se han lanzado directamente pues ahora que se lancen uno se van a tirar directamente la cabería contra ti no voy a llegar pues ya por el general no me ganan son mis soplitas por general estos dos de aquí no lo contáis chicos adiós general es que lanzarse contra picas es mala idea va retío en mi caballería uy que son si pues a la general por detrás me vendría muy bien con la caballería y ahora mismo la envío vale me he cargado dos de proyectiles me retiro venga de 65 a a la mierda me saco mi caballería ojo no te lo deé nada no aquí vienen más vale hace una reforma las líneas porque vienen bien con todo si es que estoy intentando pero no se mueven venga chicos vale hace una reforma las líneas porque vienen vienen con todo si es que estoy intentando pero no se mueven venga chicos vale me cargo a la plebe que está aquí y que viene aquí en suicidio a por la caballería pues nada vale vale venga por los astati venga muy bien venga muy bien la caballería pues nada la caballería está la mejor para esta vale la cosa está bien esta de estos lanceros estos no sé qué no lanceros no honderos vale los veo vale los piqueros aguantan muy bien lo que era normal o vistos fuera 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 de mar del móvil muy bien pam 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 a la mierda vale vale se van rindiendo vale una carga por ahí a ver si puedo pillarlos o el general romano se rinde en neo vespasiano o como se diga vale el general se ha rendido y viene que viene vale no me ha pillado y vale entonces de aquí fuera vale muy bien muy bien muy bien muy bien vale ahora los piqueros vale a la caballería está ahí ahí eso sí me han matado bastantes caballos no están agotados de hecho vale está cayendo todo ahora toma nada 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 ojo con estos venga ahora por la espalda estos príncipes son príncipes eh sí pues como si son reyes con la caballería venga con la caballería de 56 a ahí ya está vale eh uff sí que han venido en masa eh voy ahora por este último bueno y se rinden en 3 2 mira por el hijos pues ya está ganadísimo muy bien muy bien muy bien muy bien a ver la cabería cuánto se ha cargado madre mía cinto a ver 240 310 eh y mira los piqueros 159 83 66 muy bien muy bien muy bien bastante bastante bien cuantos han muerto 243 1491 vale pues les de quedar nada o sea si no te regalan la ciudad voy un momento por el cargador estoy sin batería casi ok ok Venga, hasta luego Ah, pues no la he capturado Vale, ya estoy, ya estoy ¿Me ves bien? Sí, te digo bien, estoy esperando a ver qué hace Ah, sí Vale, ya está ¿Ha caído Siracusa? No, ahora sí va a caer Pues te estoy esperando a ti al parecer ¿A mí? Si no me sale nada Pues no sé Me sale cargando pero No me sale que tenga que hacer ninguna acción Ahora está cargando, de hecho ¿Qué? Ahora, ahora, ahora ¿Qué pasa? Dice waiting for players Ah, vale, ahora sí, ahora sí Ok, ahora sí O sea, de hecho me está... me salía que estaban ya muriendo Ahora sí, ok Ya está, ya está Pues ya tienes toda la provincia Sí A ver, espera O sea, la cosa está en ruinas, eh Sí, está muy mal Sí, me lo han dejado Cochambrosa en la ciudad Pues ya solo les queda caralis Y tu flota le queda más o menos Si quieres enviar la flota a Lilibea Le haces una excursión hasta aquí Sí Es lo que iba a hacer, creo Porque tengo un ejército de Siracusa en el sur de Italia Pero no va a hacer nada, yo creo Porque con las guarniciones me lo cargo Y al alia que 3 está Vale, he de admitir que me vendría bien tu flota en Caralis Para que pierda menos tropas de Cerdeña Porque con mi flota no llego Vale Si quieres la envío Sí, déjala ahí pegadita Y ya, pues ya, luego Es que no se va a recuperar Vale, entonces Ahora ya puedo hacer ejercicio de nivel 4 Ahora sí Ahí, compañeros Perfecto Perfecto Ahora sí Yo después de O sea, después de conquistar Roma Voy a O sea, con mi flota Podré ayudarte Pero mientras te ayudo con mi flota Yo iré Construyendo los 4 o 5 ejércitos Tochos Y ya luego Pues empezaré a Conquistar Europa Occidental Aunque bueno Esto me puede venir bien Va, venga En dos turnos hago eso Pues ahora venga Tu turno Entonces la flota de Cartago Si puedes poner Lanco Si puedes poner Lanco En Cerdeña Así llego yo En el próximo turno Y nos vemos ahí Vale, la flota Lo malo es que no sé Es que no llego ¿Sabes? O sea, no sé si tendrías Que asediarla Para que Te preste Auxilio ¿Sabes? Pues tiempo Pues voy a Voy a asediarla Y si veo que no llegas Bueno, ya veo Ya voy a ver cuánto me queda O sea, cuánto Cuánto me da Si me da victoria Bueno, pues lo hago O sea, porque Me da igual perder tropas Porque voy a Voy a volver a hacer los ejércitos Porque tengo ahora Cuatro de las reales Uh, los peltastas Ahora puedo hacer peltastas Eso va a estar muy bien Oiga No he caído Que quería Con la flota Acabar con estos ¿A los de Lusitania? Sí Ya, pero aún no estás en guerra Con ellos No, pero quería Es que ya tengo Las tropas preparadas Ah, ok Entonces a lo mejor Te dejo Caralia pa' ti Que ya tienes la provincia O sea No, si no Si habíamos acordado Que era para mí Pero que me ayudas Es porque en Carale Hay mucha abornición ¿Qué? ¿Los de Siracusa? Sí Van a nada Son cinco mataos Son cinco mataos Eh, vale Voy a mejorar La caballería ¿Qué más puedo hacer? Es que tengo Como todo ya Organizado Ala Saba ha conquistado Susa Saba Está muy fuerte Muy fuerte Está Saba Es que me queda Recrutar Vale Me quedan ya Cinco turnos Para conseguir El templo De Zeus El más grande De todos Es que así Quería completarme Como en Alejandría La ciudad Grande, grande Hay que hacer Lusitania ¿Te pide algo? Sí Alianza Ah, que Siracusa Ha conquistado El sur de Marruecos Ah, sí Es verdad Ah, mira Me ataca No Bueno, voy a perder esto ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, cosencia ¿Qué tiene? No, no puedo Estoy muy debilitado Vale, bueno Voy a dejarle eso Va Yo le he aceptado la paz A Siracusa Que ya me la Ha dado Ah, es que No le he propuesto A Siracusa Porque pensaba Que no tenía más provincias Pues es que Justa conquista En este turno Esa provincia Del sur de Marruecos Ah, era por eso ¿Quieres guardar aquí El capítulo? En plan parar ¿Y echamos una de Age of Empires? No sé si me dará tiempo Joder, Age of Empires Porque he dicho Hasta las 4 Ah, vale, vale Vale, vale Así que No creo que me dé tiempo Vamos hasta Hacemos este capítulo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 35 minutos Ah, 35 45 45 Vale, pues si quieres Hasta ahí 10 Mira O cuarto Hasta ahí cuarto Vale Bueno, pues dice que gano Perdiendo mucho Pero gano Así que bueno Así Sí, pero así tu flota Ya no la La puedes utilizar Libremente Ya está ¡Hala! ¿Puedo pedir que Roma Sea mi Que sea mi Eh Estado clientelar? Ah, claro Como es la última provincia ¿Qué gracia? Que le queda No, pero no Adiós Roma Hasta nunca Adiós Roma desaparecida Qué tranquilidad Todo, ¿no? Sí, vamos Roma ha caído Ahora te queda Reconstruirla Después de tanta guerra Vale Entonces ahora falta Siracusa Bueno, pues a por Siracusa Vale Y voy a seguir Construyendo El ejército De piqueros Aquí Súper guay Vale Son 8 Vale, guay Me hace una gracia O sea En yol O sea Debajo O sea Mi ciudad Que está debajo De Argedia Hay hasta 6 religiones Helénica Nómada Latina Oriental Púnica Ibérica Es Toledo Versión Antigua ¿Va a ponerle la paz Se la acusa? Se la acusa No quieren Bueno No, no No se la pidas Porque te falta Consenza Ya, no sé Quería probar A ver Pero no quieren Te imaginas ¿Te imaginas que Chipre Ahora conquista Consencia Porque tiene una flota Ahí No Que acaba de renunciar La paz O sea Cada vez que yo Hago paz con alguien Chipre hace paz Normal Bueno Declaramos la guerra No te pido ayuda Ya está Vale Esto está hundido Toda la carga O sea Vamos Que son barcos Si Son dos bordes Hola Buenas Otra vez Vale Pues esta flota La voy a Rehacer Vale 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 Si la flota Hace una buena flota Militar Sí, sí La lleva a Puerto Que voy a reclutar Que ya tengo El El Ah mira Ahora sí me aparece Ahora sí Es que ya tenía En construcción Vale Esto está hecho Esto que es Es la cosa Ah mira Carajada Carajada Ahora vemos Ya todo Córdoba Cádiz Tánger Cartagena Tarragona Vale Vale Pues estoy ya Casi Casi Listo Bueno Que casi Listo Vamos a la guerra Contra quién Contra Saba Contra Saba Lo siento Saba Pero te ha llegado la hora De la democracia egipcia Tienes que integrarte Tienes que Venga Intégrate Saba Cuchillazo limpio A cuchillazo Tienes que adorar A Zeus Y tiene A ver Esta religión nómada Fuera Estas ovejas Fuera Vale Por aquí ¿Qué hay? Ah no llego Qué pena Bueno pues hemos conquistado Una ciudad Bueno no está mal Nada mal No sé si se habrán Enfadado Si Ahí se han alegrado Me queda 11.000 Vale Pues paso turno A ver ¿Quién ha mejorado? Hombre imagino que el de Yadriu Este La legión 4 Sí Les tengo que cambiar otra vez los nombres Porque ahora tengo muchísimas legiones A ver si la acusa hace algo o no Saba Nada Lusitania Sí Lusitania va a hacer algo Ah no Y si la acusa Tampoco ¿Qué hará Saba? No ha hecho nada O ha movido algo Y Lusitanos Tampoco Vale Y Chipre Tranquilo Chipre Que ya me encargo yo No hay falta que envíes nada Que ya te conozco Que ya me estás enviando algo Bueno Tonto Chipre Muy bien A ver cómo está la cosa aquí Era Chipre Ya está Estaba ahí Chipre Vale Pues ya conquistas Cosenza Sí En teoría sí ¿A dónde está el ejército Si acusa? Vale Aquí no está En el norte A ver Pero en Nápoles Tienes Tengo guarnición en Nápoles Entonces en teoría No tengo problemas Pero Y en brownición Está la flota Y la muralla O sea que Mira ves Me propone Otra vez Que le subyugue Como Conquístalo Porque es que Acaba de caer Lo de Marruecos Que lo ha conquistado Lo ha conquistado Lusitania Vale guay Vale Solo es que da Estos cinco Estos cinco Y Siracusa desaparece Para siempre Venga Ah bueno Y tiene una flota Pero pequeña Y Siracusa Eh Ojo con la ciudad Siracusa ¿En qué sentido? Pues que no tiene guarnición Ni nada Pues era que voy volando Con la flota La flota volando Un Formula 1 Eh Y Caralis ¿Qué tal? Caralis Es verdad Caralis Me he olvidado A ver Caralis Ah Estás haciendo Puerto Militar O algo No Comercial Es que Es que Militar Es Marsella Bueno pues Ah vale vale Estás haciendo No ¿Qué coño? Puedo hacer Sí Espera Voy a hacer Un Militar Venga Hombre ¿Por qué no? Vale En Marsella Todo bien En ocho turnos Tengo los cuarteles Cuatro Y en tres Ok Perfecto 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 Vale Voy a seguir Reclutando A ver Cuatro Peltastas Tengo ocho piqueros Cuatro Peltastas Uno Dos Tres Cuatro Contra los bárbaros La 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 caballería Es buena ¿No? Hombre La caballería Siempre es buena ¿No? Pero Sí Depende del mapa ¿No? Si es muy abierto O hay bosque Depende La situación ¿No? ¿A dónde vas a ir? Hombre Pues a Galia A Galia Y bueno Pues Poquito a poquito ¿A dónde vas a ir como Julio César? Sí Porque Estas provincias No sé si son aliados o no Pero Esto es una provincia ¿Eh? Lo que está encima de Milán Norella Coria Y Octoduro Es verdad Si no tiene aliados Pueden ser fáciles de coger ¿Eh? Y además tiene hierro Hmm Interesante Ok, vale Masalia 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 Vamos Va a ser una base Súper importante En Europa Occidental Tomás La voy a La voy a hinchar A A A guarnición ¿Pero cuántos edificios rojos Estás construyendo? Pues todo lo que puedo Uno para reclutar Otro para guarnición Y otro para mejorar El ataque De las De las unidades Que Que esté Que esté reclutando Ya no sabía Ya está Misiones y nada Vale Vamos a ver En Cartago La flota Hay que mejorarla Hombre Ahora sí que podemos reclutar Unas mejores cosas Artillería Artillería ¿Puedes reclutar Peltastas? No O sea Lo mejor que tengo Son los tíos Con hacha Ah es que Pero son una mierda O sea Realmente lo que tengo Ya es bueno En teoría O sea Mi flota que ves Es todo lo mejor Que podría llegar a ser Joder Pues Pues que pena Tres de asalto Bueno Vamos a esperar Que se Cure la flota Esto de aquí Fuera Que tarda Un huevo Esto Venga Vale Esto de aquí Venga por este Quiero con esta ciudad Si es de bornición Vale Yo creo que va a caer Fácil Hispania Y creo que no tiene Mucho más Pues eso parece Y de aquí Me voy a venir Hasta aquí La ciudad Vale Bernae Guaribas Abbas Sigue expandiéndose Hacia Persia Tengo Dos mares Totalmente Míos A ver Bien Una provincia Vale Y esto Vente para aquí Yo no sé Qué quiere hacer Saba O sea Destruir toda Persia Y ir hasta la India Es que ya me los veo Van a ir hasta el sur Por si acaso Me voy a dejar Está aquí Mientras Departado Vale Paso Paso turno Ay sí Quería cambiar Los nombres De las legiones Que se me ha olvidado A mí a ver Me atacas Siracusa Oye por cierto Tras historia de Copenic ¿Tú crees que Estás haciendo Misiones personalizadas O quiera Pretender a lo mejor Yo creo que está Tanteando Está probando Está investigando A ver Qué tal Eso me ha dado La sensación He pensado Qué alegría Porque a lo mejor Yo que sé A lo mejor Es más fácil En el 2 Que en el 1 No sé Pero Pues no lo sé Pero Sí que tenía Cosas Siracusa Es peligroso Sí Pues ahora Siracusa Al carrer O todos Estos mares Son nuestros Sí Vale Nostrum Pero Siracusa No ha desaparecido Todavía No Eh Eh Siracusa Vale Le cae una flota Mira el basilio Está enfrente Y que ahora tengo En plan Mátame Bueno pues voy a empezar A reclutar Aquí En Lilibea Quítate El edificio morado Porque Ya tienes el de Brandisium Y te haces ahí Eh El amarillo De felicidad Pues vale Vale Pues voy a enviar La flota Lo más rápido posible Al frente Para que te pueda ayudar La flota Voy a enviarla A Caralis Para que se recupere Y en cuanto esté recuperada La enviaré A las Baleares Y luego Perdón A las Baleares Y luego A Cartagena O a Tanger Si quieres Porque va a ser A Portanger Supongo Primero O sea Entrarás Entrarás Por España Por Gibraltar ¿No? Si Vale Pues voy a hacer Una segunda flota En En Marsella Ah si Hombre Incluso te diría Que si quieres Recagarle A la guerra A los de Arvernos Que tienen Toda la Galia Si quieres Si quieres enviar La flota A Atlántico Y te haces Esta ciudad Toulouse Y Breton Digo Breton ¿Cómo se dice? Bretaña Ah bueno Inglaterra Si también Pero Gran Bretaña Pero me refiero No no Bretaña Eso es Bretaña Ah Bretaña Esto es Bretaña Y luego Gran Bretaña Después la Bretaña De arriba Pero la región Al oeste De Francia Que es la especie De brazo Es Bretaña Ostras Que siniestro Se ve Gran Bretaña ¿Verdad? Si si vamos Parece El fin del mundo No vengáis aquí Pero es que Los albernos Se han hecho un imperio Si Así que si Creo que con estas Tres legiones Llego rápido Así Y luego Hago Escala en Baleares Tanger Y luego Pues Pues Gádiz Cartagena Y luego te ayudo Conquistar Tarraco Si quieres Mientras se hace Mi flota en Marsella Y mientras se hacen Mis ejércitos En Milán Y en Del Minium Espera ¿Es en Milán? Si Milán Si Y Del Minium Vale ¿Quieres Que paremos Ya? Son 54 Minutos Vale Vale Pues Bueno Voy a salir Ya porque Van a tocar Los segundos Porque me Caen 20 Segundos En teoría Todo bien ¿No? Vale Todo bien Voy a guardar Vale A ver Galacia Todo bien Perfecto Pues salimos Vale Pues hasta aquí el episodio número 14 Si no me equivoco Italia ya ha caído Entonces ahora Al menos yo voy a reorganizar Mis ejércitos Para subirlos a nivel 4 Y Mientras tanto Con mis dos flotas Apoyaré La La operación De paz De Egipto De Egipto En Hispania Porque todos sabemos Que la democracia egipcia Es la mejor Pero bueno Habrá que aceptarlo A base de Puñetazos y guerra Pero bueno Siempre con amor Siempre 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 Yo trato A mis súbditos Con mucho amor Muchísimo Bueno Pues nos vemos La semana que viene Para la caída A lo mejor Bueno La caída en un episodio No creo Pero en varios A lo mejor El principio de la caída De Hispania Ya veremos Venga Hasta la semana que viene Chao Chao